y entremos en el backoffee, para ver los productos, pinchamos encima del centro comercial. Una vez que se abra, en el lado derecho hay unas rayitas doradas. Pinchamos ahí y ahí te dice todo lo que hay en nuestro centro comercial. Hay accesorios, bolsos, joyerías, merchandiser, ropa, ropa interior, zapatos. Si pinchamos encima de cada uno de ellos, por ejemplo en bolsos, pues te dice si los bolsos los quiere de hombre, es para hombre, es para mujer, si es unicef. Y lo mismo pasaría si picamos en ropa, si la ropa la quieres para hombre, para mujer o qué marca la quieres. Vamos a picar encima de esta chaquetita que está muy chula. Se puede mirar, hay tres fotos para verla bien. Aquí debajo te pone la descripción de cómo es la chaqueta, el que es de hombre, que es un chaquetón, todo. Te detalla todo lo que es la chaqueta. Debajo te pone el precio, la cantidad que quieres, la talla que hay. Y después tienes cuatro opciones. La primera opción, añadir al carrito. La segunda, terminar pedido. La tercera, compartir enlaces. Y la cuarta, regresar. Pues yo actualmente voy a añadirla en el carrito porque me gustó. Ya está, ya he añadido en el carrito hasta que yo terminé mi compra. Un placer haberle explicado mi centro comercial.